Juli, en la semana hemos hablado con Claudio Morrés y con Gustavo Veiga y charlábamos sobre esta semana muy especial, del 24 de marzo y yo te pregunto, ¿cuán importante es seguir vinculando y vincular, por supuesto, el deporte y los derechos humanos? Yo creo que es muy importante, supongo que tanto Claudio como Gustavo les habrán contestado algo similar entiendo que la memoria es un territorio en disputa, es un escenario que se mueve al calor de la historia donde no hay mucho margen para dormirse en los laureles, en la Argentina reciente hubo que volver a explicar o a volver a dar discusiones que parecían saldadas y en ese escenario donde hay que reinventarse todo el tiempo para volver a decir nunca más, para volver a decir memoria, verdad y justicia, para seguir entendiendo qué fue lo que nos pasó como sociedad y qué de eso que nos pasó nos sigue sucediendo es que el deporte en general, el fútbol en particular y los clubes específicamente pueden funcionar como una caja de resonancia para seguir dando esta pelea. ¿Cómo te va, Juli? ¿Todo bien? Achita Ludaña te saluda. Imagino que son jornadas de muchísima reflexión, de muchísima introspección, es clave y creo que coincidirá con esto en el hecho de que, más allá de que nuestra generación no vivió estas cuestiones, el hecho de poder difundirlas, de investigar, de poder reflejarlas, de poder, en definitiva, hacer, o como dicen ahora, hacer viral cada una de estas cuestiones porque si no recordás de dónde venís es muy fácil que no puedas saber hacia dónde vas y que si no tenés conciencia de los errores que se cometieron en el pasado es muy probable que se vuelvan a cometer en el futuro, ¿no? Sí, totalmente. Hace pocas semanas leía el libro de Jorge Federico Watts. Jorge Federico Watts falleció el 3 de marzo de COVID, estuvo detenido, desaparecido en varios centros clandestinos de detención, entre ellos el Vesubio, es uno de los fundadores de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y es uno de los cinco socios que le puso su firma al proyecto por la restitución de, para restituir la condición de socio a los socios detenidos desaparecidos en Racing, digamos, él fue uno de los cinco y escribió un libro muy bueno, se llama Memoria del Infierno contando en primera persona lo que le tocó vivir y él decía en parte, y ahora lo vinculo con lo que vos decías, Achita, de que todo lo que él vivió y todo lo que sucedió hay que saberlo porque hay que tener conciencia que cada vez que estén en serio jaque o en seria disputa el poder y la forma de organizar injusta estas sociedades puede volver a suceder una represión con esa ferocidad, digamos, ¿no? Entonces hay que estar atentos a qué fue lo que sucedió porque el pasado no solo nos habla del pasado sino que nos habla del presente y del futuro y me parece que el modo en el que las sociedades representamos el pasado tiene que ver con una batalla de hoy y sobre todo tiene que ver con qué nos permitimos soñar hacia el mañana Juli, también, bueno, consultamos y es una pregunta común para todos los entrevistados que hemos tenido esta semana solemos ver en el último tiempo, sobre todo, ¿no? en los últimos años, manifestaciones, marchas de un grupo reducido de gente, pero sigue siendo un grupo al fin que en cierto sentido reivindica la dictadura, los militares pidiendo por la mano dura, por Videla y demás, ¿viste? cosas que, por lo menos a mí, la verdad que me causan entre lástima y me llaman la atención pero, ¿qué te surge cuando ves algo así? ¿o te planteás decir, bueno, che, nos juntamos y vemos qué hacemos al respecto? No, me surge la certeza de que hay que seguir peleando, digamos que no hay que creer que esta es una victoria ganada ni mucho menos, digamos, hay sectores que son minoritarios pero que son bastante socios y no protagonistas con sectores vinculados al poder económico, al poder comunicacional y a veces las cajas de resonancia que tienen por ahí no para decir algunas cosas tan de forma directa como reivindicar a Videla, sí para poner en cuestión para dudar cuántos son nuestros desaparecidos si hubo un genocidio o no, si se cuenta completa la historia o no digamos, todas cosas que escuchamos y que son estrategias que los sectores negacionistas o los sectores que relativizan el genocidio se dieron, se dan y se seguirán dando a veces contarán con apoyo de un gobierno municipal, provincial o nacional y a veces lo harán desde distintos lugares con lo cual a mí lo que me genera son ganas de seguir peleando en este terreno y además cuando veo que sucede lo que sucede con los clubes de fútbol, que Boca, que River, que Racing, que Argentino casi que me regodeo mirando los rostros con los que recibirán esas noticias porque me parece que como tituló Racing la noticia que comunicó la semana pasada la memoria está ya hasta vencer y no les ha sido tan fácil pese a la ley de obediencia debida la ley del punto final, al indulto no les ha sido tan fácil desterrar esto Juli, me das un poco de lo que fueron las reacciones de los clubes, imagino que estuviste muy atento a cada una de las maneras en las que fue recordado esta fecha, este evento en lo particular, los clubes han dado la cara y creo que prácticamente al unísono han condenado, han recordado y de la manera quizás más sentida todo lo que pasó y también incitando a la memoria ¿qué te genera eso? más allá de que obviamente me decías me regodeo de lo que tiene que ver con los negocianistas pero internamente ¿qué te genera ver a todos los clubes encolumnados en un solo discurso respecto a esto que es justamente no olvidar nunca más y que justamente estas cosas no se vuelvan a repetir? No, me genera una sensación de orgullo y de satisfacción que los clubes en general y que Racing, que es mi club en particular se comprometan con esto y además me genera una pregunta para la que no tengo respuesta que es como algo que ahora se volvió tan natural que la noticia hoy sería que Racing, Boca, River quien fuera, no sacara un comunicado no se manifestara un 24 de marzo hace 10 años la noticia hubiera sido al revés digamos porque los clubes no lo tenían y ya tenían sitios web y ya tenían actas y ya tenían en algunos casos hasta algunas incipientes redes sociales ahí me parece que el vínculo creciente y explosivo entre el fútbol y los clubes y la memoria es digno de hacerse unas cuantas preguntas de qué fue lo que pasó para que empezara a suceder algo que hace 10 años 15, 20 no sucedía eran sectores más vinculados a la música al teatro a expresiones artísticas a la literatura los clubes más bien se mantenían en la línea entre la indiferencia y lo que algunos estudiosos han llamado apoliticismo deportivo esta idea bastante frecuente todavía de sentido común de que no hay que mezclar y ahora evidentemente sucede algo donde casi que están obligados a hacerlo que es hasta políticamente incorrecto no hacerlo que les es más costoso a los dirigentes decir que no a un acto reparatorio que decir que sí algo ahí sucedió y yo no tengo respuesta sé que justo te iba a preguntar eso si se podía identificar en qué momento se hizo click hay varios hechos que pudieron haber generado quizás alguna cuestión que decís bueno lo vamos cambiando pudo haber sido el tema de los juicios pudo haber sido la indignación cuando se dio el indulto pudo haber sido el momento en el que por ejemplo Kirchner descuelga uno de los cuadros en la EMA trato de buscar momentos que son quizás simbólicos respecto a este tema pero alguno de estos momentos pudo haber sido fue más para acá me parece ¿más para acá? es como si o sea no me resulta fácil por eso digo que sobre ahí le encuentro alguna hipótesis de respuesta a pensar por qué durante tantos años se mantuvieron como ajenos a esto pese a que ahora las investigaciones demuestran que tuvieron socios detenidos desaparecidos o sea que los clubes también fueron víctimas de lo que pasó y encuentro en esto del apoliticismo deportivo de dirigentes que se escudaban en no mezclar en digamos estaba como muy presente esto de la política y el deporte que digamos es una idea que viene de Pierre de Coubertin digamos del histórico olimpismo creo que estaba muy presente y se escucha en los clubes todavía me parece digamos que así si uno ve cuando hubo la reapertura de juicios por delitos de lesa humanidad los clubes no recuerdo que hubiera habido manifestaciones y cuando River expulsó como socios en los 90 a la primera junta militar era una excepción y lo mismo hizo argentino con Suárez Mason sí hubo un repudio generalizado de casi todos los clubes frente al intento de aplicar el 2x1 la ley del 2x1 en mayo de 2017 con lo cual ahí hay algo que yo por lo pronto no tengo la respuesta supongo que habrá gente que lo estará investigando y que le encontrará digamos qué fue lo que pasó que ni siquiera que los clubes empezaron a manifestarse más cuantitativamente cualitativamente al calor de políticas públicas bajadas de un estado nacional porque esto no pasaba en 2004 2005 2006 2007 no hay muchas manifestaciones de los clubes y si en 2016 2017 2018 2019 me encantaría tener una respuesta no la tengo Juli gracias por estos minutos aquí al aire en ADN Deportivo éxitos para todo lo que venga como siempre estamos en contacto muchas gracias te mando un saludo desde una oficina que conocés mucho que vine a usurpar un ratito y les pido perdón de nuevo por el retraso chao Juli un abrazo chao